Los Reyes de la Cumbia Paloma herida vuelve al nido Ya se han curado tus heridas Paloma herida has partido En el cielo te habrás perdido Cuando amanezca Y el amor florezca Sanarán tus alas Y has unido volverás Los Reyes de la Cumbia De Raco Cruz Los Reyes de la Cumbia Paloma herida vuelve al nido Ya se han curado tus heridas Paloma herida has partido En el cielo te habrás perdido Cuando amanezca Y el amor florezca Sanarán tus alas Y has unido volverás Música Florezca Sanarán tus alas Y has unido volverás Los Reyes de la Cumbia De Raco Cruz Música 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 Gracias por ver el video.